Cuando te veo Me gusta ver Tu sonrisa Me gusta mirarte La cara Porque es preciosa Se me va No so Detrás de ti No tengo remedio Mi corazón quiere Estar contigo Con mis ojos te veo Princesa de caramelo Te veo Con mis ojos Princesa de caramelo Princesa de caramelo Princesa de caramelo Con mis ojos te veo Princesa de caramelo Te veo Princesa de caramelo No, no, no Cuando te veo Me gusta ver tu sonrisa Me gusta mirarte la cara Porque es preciosa Se me van los ojos detrás de ti No tengo remedio Mi corazón quiere Estar contigo Con mis ojos te veo Princesa de caramelo Te veo Con mis ojos Princesa de caramelo Con mis ojos te veo Princesa de caramelo No, no, no 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 Gracias por ver el video.